suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con esta información y un medio culé referente a algunos fichajes que supuestamente va a hacer Barcelona el próximo mercado de fichajes veraniego muy importante vamos a escucharlo ¿te gusta Dani Olmo? sí 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 creo que es para el Barça escúchame con atención a ver ahora tenemos noticia a ver con Dani Olmo que ya os dije que era un futbolista que le gustaba mucho a Xavi ahora está Flick vale por lo que me dicen todo sigue abierto todo sigue abierto ya sabéis que siempre que os hablo de jugadores sabéis cuál es la situación del club lamentablemente te la dañas claro entonces no sabemos cuál será la situación del Barça dentro de un mes o dos meses y qué se podrá fichar o si se va a poder vender a uno de los futbolistas que querrían vender los agentes de Dani Olmo son los mismos que llevan a Mika Falle del que ayer hablaba Joaquim Piera en Sport en el sentido de que pueden estar negociando una venta de 15 millones de euros a Loporto ¿vale? es Juanma López el ex futbolista como repartía pero al menos repartía la posesión las que se tenían con este cof madre mía bueno Juanma López es el agente de Dani Olmo lleva tiempo estando en contacto también por asuntos relacionados con Mika Falle y con el club con Deco especialmente y han hablado varias veces de Dani Olmo hasta que yo sepa el mes de abril se habían producido varias reuniones entre las partes entre Deco y los agentes con el nombre de Dani encima de la mesa ¿vale? mañana es más me dicen que podría haber una nueva cita entre Deco y los representantes de Dani Olmo mañana a Deco le gusta mucho Dani Olmo cree que es un futbolista completo con gol competitivo para el frente del ataque el problema es el de siempre el asunto económico se calcula que podría salir a priori por unos 50-60 millones de euros estamos hablando del Leipzig que no vende ni por castigo porque Red Bull tiene mucho dinero y no lo necesita y si vende, vende bien y no es el mejor cliente para ir a comprar no sabe qué fair play va a tener el Barça por supuesto y además estirar los plazos con este tipo de jugadores es un riesgo porque son jugadores que deben de durar terminación seguramente mucho antes en el mercado en el entorno de futbolista manda la prudencia e ilusión Dani está loco por venir cree que tiene que dar ya un paso en su carrera dejar la liga alemana y poder venir a un equipo como el Barça pero hay prudencia porque ya no es la primera vez que hay una serie de reuniones de por medio donde parece que hay la posibilidad de que pueda venir y al final no viene por tanto prudencia absoluta lo que quiero decir que el interés se mantiene que creo que pueden acabar pasando más cosas al final de la temporada al final del mercado de lo que muchos creen ahora mismo de lo que parece a priori porque 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 esto va a estar parado decía Bernat esto va a estar parado en los próximos días pero creo que cuando el Barça dice no vamos a vender no necesitamos vender es una estrategia sinceramente no es una verdad es una estrategia porque si no devalúas el producto creo que puedan acabar pasando más cosas de las que parece y esta es la esperanza de Dani Olmo que ocurran cosas que se mueva la situación y que al final el interés cristalice pero de momento no hay más que lo que os digo ahora sí la carpeta se mantiene abierta Dani Olmo y un apunte muy rápido de Fermín semana pasada oferta por Fermín del Manchester United por 30 millones de euros el Barça aún se ríe evidentemente Fermín no va a salir el Barça ni por 30 ni por más menos de momento esta sí la la película canceló no le convence si se queda bien y si no también si se queda bien siempre las condiciones en los paramáteros económicos que entiende el club que debe de quedarse canceló ¿vale? ya no os digo si encima el Citi pide 30 millones de euros como parece que está pidiendo por el traspaso de canceló entonces ya no os digo esto con canceló con Joao Félix os doy un dato fácil ¿no? entre Ferran Torres y Joao Félix Flick lo tiene claro Joao Félix yo creo que Ferran Torres luego en la temporada pasa lo que pasa pero creo que Joao Félix perdón Ferran Torres lo va a tener difícil la temporada que viene lo va a tener difícil a priori luego el año marca marca lo que marca ¿no? pero lo va a tener difícil creo ¿es una petición de Flick Joao Félix? no es una petición de Flick yo creo que es más una petición del presidente Hansi es decir oye son dos jugadores importantes al presidente sabéis que a Joao Félix le gusta mucho los dos los lleva Méndez Méndez es el representante a la vez de la joya la corona que es la niña mal al final todos entendemos que hay que llevarse a ver con Jorge Méndez eso está claro ¿no? pero es más una petición del presidente decir bueno tenemos dos futbolistas vamos a ver si se pueden quedar etcétera y Hansi el entrenador que acaba de llegar lo acepta ¿vale? por lo que me han dicho lo ve por detrás del delante en un 4231 por ejemplo lo ve por detrás de la referencia que sería Lewandowski como media punta ojo también un día hablaremos del debate que viene ahí porque se juega con dos medio centros y un media punta allí sobra un autobús entero de gente con todos los interiores que hay en la plantilla pero eso es otro debate lo ve en esa posición es decir el tema es les acepto si se quedan lucharé por sacarles el máximo rendimiento pero si se van no pasa nada esta es la visión de Hansi Flick sobre João Félix y João Cancelo que creo que no está muy lejos de la que tenía Xavi es Jeremy Fingpong Jeremy Fingpong 50 millones de valor en Transfer Market es el lateral derecho de Laira Berkusen lateral derecho o carrilero derecho hace tiempo que el Barça persigue a este tipo desde Alves correcto que no tenemos un lateral derecho correcto correcto bueno tenemos a que yo creo que es un buen jugador un chaval de la casa sí 50 de valor en Transfer Market pero a ver es un futbolista que Hansi Flick ha puesto encima de la mesa vale siempre de lo mismo cuando hay este tipo de noticias lo vuelvo a repetir son intenciones del Barça porque ahora no pueden firmar ni alcusida ni alcusida la germana de A5 alguno tendrás que vender ¿no? alguno tendrás que vender sí bueno claro habrá que vender vamos a ver cómo termina el tema de Nike vamos a ver qué sucede con los 40 millones pendientes del Líbero es que son muchas cosas Jordi es que claro el tema está como está ya lo sabes no hace falta que te lo explique bueno es un futbolista que Hansi Flick ha puesto encima de la mesa y el Barça porque me dicen ha hecho ya una primera oferta a la baja no os digo la cantidad porque no la sé pero me dicen que ha habido ya una primera oferta Flimpong de momento quiere esperar a que acabe la Euro futbolista Flimpong de largo recodio jugada de carrilero con tres centrales atrás es visual ¿no Ramón? sube y baja técnicamente bueno potente físicamente bueno a Flick le gusta ¿vale? y ha puesto este nombre él quiere esperar a que termine la Euro parece que el Bayern por lo que me dicen desde el Barça estaría por la labor de que el Barça pudiera incluir futbolistas en la operación ojo hace unos días hubo un acercamiento entre el Bayern y el Barça por parte del Bayern sobre Ansu Fati propuesta de cesión muy bien o traspaso digamos asequible ¿vale? me hablan de 10-15 millones el Barça cree que no la va a aceptar el futbolista porque Ansu quiere hacer la pretemporada con Hansi Flick pues bien os voy a decir la información que tengo yo vamos por partes empezamos con Joao Félix y Joao Cancelo ahora mismo la continuidad de los dos jugadores portugueses en el Barça está casi descartada Hansi Flick no le está gustando para nada el rendimiento de los dos con Portugal en la Eurocopa y su continuidad está casi descartada referente a Dani Olmo pues el Barça ha cambiado de planes ya no le interesa el fichaje del jugador internacional español y va a ir a por todas para cerrar el fichaje de Nico Williams el Barça ya está trabajando al estajo para tener dinero suficiente y pagar la cláusula de Nico Williams de 55 millones de euros a principios del próximo mes de julio y para finalizar referente al fichaje del lateral holandés Fring Pong por el Barça es un auténtico bulo Hansi Flick no le interesa para nada el fichaje de Fring Pong fuentes deportivas muy importantes y cercanas al club aseguran que el entrenador alemán tiene la posición del lateral derecho más que cubierta primero con Jules Koundé luego con el lateral canterano recién renovado Héctor Ford y también con el lateral internacional mexicano Julián Araujo que ha cuajado una pedazo de temporada en las palmas y que está ahora mismo con el equipo para iniciar la pretemporada con Hansi Flick así que los fichajes de Dani Olmo y el lateral holandés Fring Pong por el Barça son un auténtico bulo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos 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 Gracias.